Toda la gente que fue a trabajar, que fue a hacer su esfuerzo, la verdad que se llevó un reconocimiento. La gente de Dona, la gente de Sol es recontenta, la gente del Jardín de Infantes de la Escuela Belgrano también, porque ellos vendieron, y también mis compañeros, aquellos que se pusieron al hombro de la organización, y la verdad que salió todo fantástico. Muy bien, los espectáculos, geniales realmente, geniales. Hubiésemos querido que a lo mejor en ese momento, por ejemplo cuando tocó Numen, también podría haber sido un poquito más en volumen de gente, pero bueno, lamentablemente era primera hora, a esa hora la gente recién se empieza a movilizar, pero la verdad que es satisfecho, satisfecho porque hemos organizado un evento al cual le hemos puesto mucho, mucho coraje, mucha enjuntia, y la verdad que aparte de los recortes de presupuestos, salió bien. Bien, y que es válido también valorar la fecha, que haya una noche en los museos, que se den toda la provincia, que se valoren estos lugares que tienen vida propia, pero que en esa fecha se activan. Sin duda, tenemos con eso, con la capital, una especie así como de encontronazo, ellos tienen allá muchos más recursos, obviamente la cantidad de público acompaña, porque los espacios no son tan grandes, y la cantidad de gente que se mueve en la ciudad hace la diferencia. Pero de cualquier manera, esa noche nosotros quizás tendríamos que estudiar un poco más a nuestro público, los otros museos, para que podamos colaborarnos en eso, ¿no es cierto? Porque creo que necesitamos todo, merecemos todo, y sobre todo cuando hay algo solidario, como el caso nuestro, yo creo que tenemos que compartir un poco más. Gracias.